Muy buenos días, seguidores de Noticias de Querétaro. Nos encontramos sobre la calle Madero, casi con 5 de febrero, muy cerca del acceso a la carretera Tlacote, en donde elementos de la Policía Municipal de Querétaro están tomando conocimiento del hallazgo sin vida de un hombre. Esto fue por la mañana cuando vecinos se percataron del cuerpo inmóvil de esta persona, por lo que rápidamente dieron parte a los servicios de emergencias. Así como a elementos policiales, sin embargo, pues al arribar el paramédicos, únicamente se confirmó la muerte. Aparentemente, de acuerdo a lo que informan las autoridades, no presenta huellas de violencia, sin embargo, pues será a través de la necropsia la que se determine la causa de la muerte de esta persona. En este momento va arribando la unidad del servicio médico forense para poder realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue, en donde, pues les repito, ahí se va a determinar la causa de la muerte de esta persona, que de acuerdo con información de las autoridades, pues no presentaría huellas de violencia. Les repito, esto es calle Madero, casi con laterales de 5 de febrero, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre. Fueron vecinos quienes, pues se percataron de esta situación, dieron parte a los servicios de emergencias y pues únicamente se confirmó su fallecimiento. Ya van a realizar el peritaje y posteriormente se efectuará el levantamiento del cuerpo. Pues la información que tenemos, muy cerca de la avenida 5 de febrero, para que maneje con muchísima precaución, si va a circular en esta zona, si pretendía circular sobre Madero, pues no va a poder ingresar, ya que, pues se va a realizar el peritaje. Esto va a tardar una media hora, una hora, lo mucho, para que nuevamente sea liberada la vialidad y pueda circular sobre Madero. Es la información que tenemos, que sigan teniendo muy buen día. Gracias.